Lanza la pelota hacia el medio del campo Aquí vemos Que el césped no está creciendo muy bien Andrew, Andrew, Andrew Andrew, Andrew Andrew, Andrew Oh, very nice Yeah, oh, oh, oh Atención, atención Este chaval promete Sí, se está regatando Es Messi, es Messi Rex inicia el contragolpe Vuelve a recuperar Oh ¿Qué es tu nombre? Link ¿Link Messi? Sí Say hello, say hello Hello ¡Vamos!